Estamos hartos ya No lo puedo soportar Todos los días desaparecen muchas más No lo puedo soportar Justicia quiero ya Todos los días se están matando a muchas más Y una muerte a más Y una muerte a más Estamos hartos de que cada día sean más Y una muerte a más Y una muerte a más Estamos hartos de que cada día sean más Ooh, yeah Hoy estoy harto ya No lo puedo soportar Feminicidios no quiero ver más No debemos arreglar Debemos castigar A los grifales de esta atrocidad Y una muerte a más Y una muerte a más Estamos hartos de que cada día sean más Y una muerte a más Y una muerte a más Estamos hartos de que cada día sean más